Bienvenidos a IQ Robotics. Damas y caballeros, ¿están listos para ver el futuro? ¡Recibamos al nuevo Gen 6! ¡Te quiero, Yoshi! Está bien. Amas a los robots más que a mí. ¿Qué, cariño? Recomendamos que todos los niños sean acompañados por un adulto. ¡Tendrás que venir conmigo! No. ¡Wow! Hola. Bueno, quizá tú y yo seremos mejores amigos. Te quedarás aquí esta noche. No, no, Momo. Ya sabía. No me juzgues, bro. ¡Eres lo mejor que me ha pasado en la vida! ¿Por qué pondrías armas en un robot? Algo terrible está por suceder. ¡Santa madre quemada! ¡7723! ¡Puede detenerlo! Hay demasiada injusticia en el mundo. Juntos podemos arreglarlo. Te lo prometo. No quiero perderte. ¡No! Es increíble. ¿Cómo lo llamas? Amigo. ¡Wow! ¡Gracias por abrirme! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ya voy a cerrar! ¡Wiii! ¡Gracias por abrirme! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ya voy a cerrar! ¡No! ¡No! ¡No!